hola hola chicas y chicos como están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión chicas pues les voy a les traigo un videito de una un producto de arabella traigo el la reseña de esta cremita si ya tiene un tiempo que la compré y pues ya ya les tengo la reseña de hecho no solamente la uso yo la uso también la usa también mi niño el más mayor pero chicas este realmente solamente bueno yo sí la he ocupado de día y mi niño pues solamente la usa en la noche y bueno pues éste para empezar pues viene aquí en esta cajita chicas viene en esta cajita déjenme traer el catálogo listo chicas bueno mire yo la compré no me acuerdo si fue en esta campaña creo que si campaña 16 y pues este yo ya ya la había pedido anteriormente chicas en las primeras campañas porque tenía mucho tiempo como yo creo que todo un año no me acuerdo bien pero sí como todo un año que no había salido y mi hermana ya me había comprado hace años atrás y este tipo si ella me dijo sabes que cómprate esta crema porque yo casi como ustedes les cuento pues mi hermana ya también sabe verdad que yo he estado pues ahora sí que dejándome mucho de ese de ese problema que como este pues cada cada que yo voy por los niños a la escuela bueno más que nada por el más pequeño este pues me asoleaba mucho chicas es un trayecto muy largo ida y vuelta que iba no y este y hagan de cuenta que iba o sea ya en la salida más que nada en la salida puede ser el hijo salía al cuarto para la una y este es la hora exacta del mero sol o sea fuerte y hagan de cuenta que pues yo este me quemaba mucho y luego y recogía a mi niño de la escuela y de ahí lo llevaba a clases particulares que yo no tenía en una clase con una maestra muy buena por cierto que este y en lo que mi niño era una hora y media la que estaba con la maestra que le tenían las clases este lo que estaba mi niño en la escuela en esas clases pues para yo no ir y venir y otra vez a solearme más pues yo me esperaba chicas por ahí en en la mera en la misma calle en la calle chicas o sea mi niño se quedaba en la casa de la maestra y este y yo me quedaba por ahí a una cuadra a esperarlo según yo en la sombrita chicas pero siempre me quemaba a veces llevaba sombrilla pero luego me cae no sé si les pase chicas pero luego me cae gordo este usar sombrilla porque las sombrillas este la tienes y se te vuelan no se te voltea para arriba y siempre siempre uso cachucha chicas siempre siempre me verán cuenta con cachucha con sombrero con lo que sea en la cabeza chicas porque aparte de que me gusta soy muy así no sé como que este me gustan cosas que lleven la pueda llevar yo en la cabeza si no traigo algo en la cabeza cuando salgo no me siento a gusto siempre tengo que tener algo en la cabeza no sé si es para llamar la atención o algo no sé no creo porque no soy así de esas chicas que les gusta llamar la atención pero bueno este pues sí les comentaba mi hermana sabía pues que me asoleaba a veces también iba por mi sobrina y pues también era ir a o sea después de llegar con mi hijo y de la clase y luego ir por mi sobrina y luego regresar a la casa pues sí me quemaba un chorro chicas pero mi hermana ya me había dicho oye yo ya te había comprado una crema y esa crema salió buenísima cómpratela te va a servir bastante y yo este sí ya como yo fui la que se la vendí verdad yo ya sé qué crema se refería pero no había salido chicas y sale en las primeras campañas de este año y pues a mí no me llega chicas como dos veces la encargué y dos veces me llegó agotada y siempre fue cuando venía como en 80 o 90 pesos chicas que era cuando venía en oferta porque salía y salía en oferta y yo la pedía y se me venían agotado y yo pues qué onda si ha de ser muy buena no porque pues este o por la temporada a lo mejor por esta temporada que es primavera verano y verano ahorita que está el sol muy fuerte pues se vende mucho quizás yo pensé verdad sino que ya después dejó de salir en varios catálogos y llegó a salir otra vez y llegó en 100 pesos que dije no la voy a dejar a ver si vuelve a salir en 80 o 90 no me acuerdo bien cuánto era y dije no ya ahora es cuando ya la encargué me costó 100 pesos chicas es que exactamente yo digo que si fue en esta campaña cuando la encargue sino como que ahora les voy a poner aquí si es que yo me equivoco esto la campaña 16 pero bueno chicas este también les quiero comentar a bueno ya les había comentado que le está usando mi niño mi niño este es adolescente y le salen barritos y pues él se los pellizca y luego se saca sangre luego este le sale la postre y se la quita le devuelve a salir es más le tarda bastante en curarse en secarse un granito porque él está duro y dale con el granito pellizcándose total les voy a insertar por aquí una imagen como estaba mi hijo a ver si encuentro porque le tomé una foto como a los tres días que él empezó a usar la crema pero no se le ve la mancha que es la que ahorita ya de plano ya casi se le desapareció que es aquí en la frente chicas pero voy a buscar por ahí una foto que fuera antes de la crema aunque se vea la tenga que agrandar chicas para que le vean para que le vean a ver y se vean las manchas y de aquí todavía tiene pero ya es menos o sea tenía aquí aquí si tiene una mancha muy grande porque como que le salieron dos y si chicas a él a él más que nada si se le ha notado más la la pues en la mejoría porque yo sinceramente pues yo ya les había comentado a ustedes que yo ahorita puedo estar usando este y mañana me gusta uso otra crema y mañana otra crema porque por ya les comentado yo muchas veces pues mi problema verdad y mi niño no mi niño no tiene su piel este sensible ni nada de eso la verdad yo hasta no quería ponérsela porque él me vea me vio que me puse la crema está más que nada y este y me decía mamá que te estás echando yo con mi crema y para qué es eso no tienes una crema para que me quiten las manchas y que esto que lo y yo si esa y no quería mucho que se la pusiera chicas porque este dije que tal que es igual que yo y le traen pues más le hace una reacción o algo así y no chicas todo bien a él todo bien le cayó muy bien y pues este bueno la crema venía así y así y así tal cual me vino la caja chicas muy maltratada venía como que esté húmeda porque esta crema no trae tapa tapa o sello de seguridad chicas como algunas otras como casi todas las cremas la traen las de arabella no no reía y pues se había chorreado un poco y bueno pues la caja es así chicas el el tarrito es grande es de 200 gramos chicas es una de las cremas más grandes que hay para en arabella para el rostro permíteme discúlpenme chicas que ahora sí todavía no se duermen mis hijos y están dando lata están jugando un videojuego y parece que en serio y bueno miren sí como lo decía es una de las cremas que tiene mayor cantidad en arabella esta contiene 200 gramos y pues es la de la línea beautiful skin crema facial con concha y bueno vamos a abrir el tarrito para mostrarles la consistencia ya les había dicho yo al principio cuando recién me llegó que está yo la vea como una espumita este a comparación de la otra chicas que es la azul que de hecho es de la misma de la misma línea creo que sí y este y esta está más está más espesa y este es bien parece como una espumita no sé si lo alcanzan a ver y pues si ahí se va el avance que de hecho no venía tan llena chicas pero sí sí ha habido si le hemos avanzado si le hemos agarrado y realmente no necesita no necesita este no necesitas tú este usar tanto chicas con poquito con poquito tienes y bueno chicas este ya les mostré cómo es aquí el tarrito vamos a leer lo que nos promete el folleto y bueno aquí dice concha naca piel sin manchas y uniforme dice aquí claridad en tu cutis con sus propiedades aclarantes exfoliantes y nutritivos recupera tu tono y disminuye manchas por el sol la edad imperfecciones y imperfecciones y cicatrices y pues ya dice ya la 99 99.99 pesos dice que contienen 200 gramos y bueno viene una imagen de el antes y después y pues es todo lo que viene en el folleto chicas no no trae más información solamente esa pero aquí en el tarrito viene dice crema suave bueno dice lo que dice el folleto dice también ayuda a tener las manchas que salen durante el embarazo las que aparecen en la piel con el paso del tiempo por imperfecciones y por el efecto dañino de la dañino de la exposición al sol ideal para mantener la piel hidratada sin dejarla grasosa esta crema es un gran aliado para conseguir un uniforme un tono uniforme suave y renovado y pues les voy a leer también las instrucciones de uso porque para que ustedes sepan lavarse el rostro y el cuello previamente aplicar sobre la piel una pequeña cantidad de la crema extendiéndola con la yema de los dedos dando suaves masajes hasta su total absorción utilizar el día y de noche es indispensable utilizar bloqueador solar por las mañanas antes de salir de casa y evitar la exposición al sol sí chicas este era lo que yo les comentaba yo la verdad primero si vas a salir pues y te vas y vas a usar esta crema pues primero tu crema y después el bloqueador ok bueno este yo si me la voy a aplicar y como les digo fue muy muy poquita lo que la que yo tomé y con esta y si ya me falta un poco pues ya éste me pongo me aplico un poquito más siempre hay que aplicarse las y chicas y yo me pase nunca ésta no se aplica este por la parte de los ojos pero de hecho me la estoy aplicando ahorita para que vean como como me deja la piel después de usarla si hay que tratar de pues este tratar de que se esparce toda chicas y aplicarla toda porque si te llega a dejar ahí las manchas blancas si es que no te se te llega a quedar como muy blanco si no te la llegas a pues a esparcir bien chicas a difuminar también bien miren ustedes ya saben a mí no me no me preocupa mostrarles mis imperfecciones aquí me falta un poquito mis imperfecciones ni nada de eso chicos pensaban que no a mí no me importa no veo que haya este alterado nada que yo trajera la otra crema encima aparte que ya ya se me había ya me la había absorbido mi rostro déjenme verme la verdad es que yo siento miren siento que me deja la piel este súper súper como les explico lisa chicas me la deja lista la verdad no siento que me aporte mucha hidratación pero sí sí aporta algo de hidratación ahora voy a tomar para aplicarme en el cuello porque siempre chicas no se olviden de todo todo los productos que ustedes usen en el rostro lo usen también en el cuello de hecho el cuello es lo primero que se nota de pues la edad en el cuello es la primera zona donde se nota pues la edad chicas no me aplique mucho como les comenté porque si te aplicas demasiado pues si les dejas lo que les digo que como las manchas blancas porque pues más por más que tú te de la difumines y todo eso o sea te la desvalades te la untes este pues si te llega a quedar como rayones así blancos y a veces si se te seca chicas este o si tu piel genera eso es que no sé cómo explicarlo sí porque de hecho o sea si puede ser si se te puede te exfolia chicas a veces si te exfolia pero no sé como que es cuando tu piel pues tiene células muertas y es este y necesitas la exfoliación pues solamente la misma crema sola que lo hace chicas porque la primera vez que yo la usé de verdad la primera vez que yo la usé este yo si traía no me había hecho exfoliación y nada de eso ahorita si me hice bueno no me hice exfoliación sino que me hice limpieza el rostro de hecho también este uso a no diario pero si uso en el jabón que también compré aquí en arabella el de concha naca y me gusta chicas me gusta pero este sí bueno de hecho todos los años ya he probado varios jabones de la línea de arabella y este me resecan chicas y si hay que de hecho solamente me tengo que aplicar dos dos veces crema hidratante porque si me llega a resecar bastante pero me gusta su este pues el resultado que me da chicas y este ahorita como les comento pues este la primera vez y me exfolió sola el rostro y chicas o sea yo me la apliqué y este y yo me la me la pues si me la pues yo me la extendía chicas me la extendía me la difuminaba y este y me sacaba rollitos ya saben ustedes de que rollitos les hablo me sacaba rollitos y yo que onda que onda y me y hasta que se me cayó toda pero sentí que mi rostro si este se veía igual ahorita como ahorita pero no sentía sensación de la crema o sea que quiere decir que pues la crema en sí no se quedó en mi rostro y que hice volverme la aplicar chicas y a la segunda aplicación ya no me hizo ese ese pues eso lo de los ya no me sacó los rollitos ya no la crema ya no se hizo rollitos ni nada y me dejó la la piel limpia chicas así es que es tiene eso y es muy bueno y bueno miren ahorita no sé si se vio algún cambio o si ustedes alcanzaron a notar algún cambio yo si lo noto chicas como les dije noto mi piel así más lisita más terza pues les podría decir que como de porcelana chicas me gusta y bueno chicas ahora sí conclusión siento que esta crema si cumple lo que promete chicas y con el tiempo si te llega a aclarar porque la verdad si yo si he visto mejoría si he visto este un nivel de aclaración pues no así que tú digas o ya se te nota o sea ya regresar a mi tono natural no chicas no pero si lo veo si veo el cambio si veo la aportación de esta crema y pues más que nada en mi hijo chicas que es lo que yo les digo que esa es la mayor o sea la mayor satisfacción que ahorita me ha estado dando esta crema a ver que a mi hijo ya se le están quitando las esas manchas que les sale que se le hicieron y porque mi hijo mismo me lo dice mami mira ya ya casi no se me ve aquí ya la de aquí ya se me borró si me entienden y por eso yo les puedo decir que esta crema tiene 10 de 10 chicas se la recomiendo mucho me gusta si me gusta si les comentó si hidrata pero no es una hidratación así que tú digas porque bueno a lo mejor una piel grasa a lo mejor si le da una hidratación muy buena pero yo que soy de piel seca si necesito como quiera este bueno ahorita no siento que necesite hidratación porque ya tenía la otra crema abajo pero no era de hidratante era regeneradora chicas pero pues les podría decir que ahorita no me voy a aplicar este la crema hidratante nada más me voy a quedar con esta y pues me gusta chicas se las recomiendo y bueno chicas ahora sí hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este vídeo les invito a que me dejen su dedito arriba a que suscriban al canal si no lo han hecho a que me dejen un comentario y bueno chicas de aquí será hasta un próximo vídeo bye